Hay cosas que nacen tan sencillamente que no cabe duda ni equivocación Tan como así, sin explicarse en un jardín, nace una flor, así también Nace en mi pecho un gran amor, como este amor, así también Porque por ti nació en mi pecho esta pasión, tal como así, nace una flor en un jardín Esto no es cuento de anoche, ni melancolía de idiota pasión Esta es la historia de siempre, que va repitiéndose en mi corazón Yo comencé así jugando, a mirarme en tus ojos y a sentir amor Y ahora está cruel, obsesido No, no se puede resistir Pues no hace más que pedir, y pedir, y pedir, y pedir La otra mitad de su amor Mira si te quiero mucho, que ya no me canso de pensar en ti Todos los días son domingo, cuando tú te encuentras, cerquita de mí Yo comencé así jugando, pero él es tan dulce que tendrás de en mí Y ahora esta cruel obsesión, no, no se puede resistir Pues no hace más que pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir La otra mitad de su amor La, 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 la Hay cosas que nacen, tan sencillamente, que no cabe duda Mi equivocación